Er y Leroy, comunitario del municipio de Villahermosa, ¿cómo van los trabajos concernientes a la alcaldía y regidores allá en el municipio? Bien, gracias a Don Iquevedo por la entrevista que nos estás haciendo y de hecho te podemos decir concerniente a lo que es los trabajos que está haciendo la alcaldía del municipio de Villahermosa. Te puedo decir que vemos en día pasado había una pausa, pero ahora vemos que la gerencia está retomando los trabajos, vemos encalichado, de hecho en esta misma semana pasada vimos que en la calle 11 se ha estado trabajando, lo que nosotros como comunitario entendemos de que los trabajos deben ir focalizado a las necesidades que tengan los sectores, dígase las juntas de vecinos del municipio de Villahermosa para que así podamos ir buscando solución a las diferentes problemáticas de infraestructura, de calles en mal estado, que de hecho le hacemos también un llamado a las personas dueños de vivienda que muchas veces quieren tomar terreno para así acrecentar su solar. Déjenme decirle que si usted no deja un metro, el metro correspondiente para que los contenes y las aceras puedan ser viable para el peatón, pues vamos a tener una calle estrecha. Bien, con relación a ese tema, sabe que nosotros como comunicador y también miembro del staff, del programa El Café de la Mañana, nosotros hemos estado haciendo una campaña para que las alcaldías tanto de La Romana como de Villahermosa se pongan de acuerdo para que esa calle 14 de junio, que es una calle muy transitada y es la que colinda con el municipio Cabecera, pues pueda tener una reparación y que pueda ser ampliada, que le pidan permiso a el Central Romana Corporation, que sé que no le va a negar para que la calle 14 de junio pueda ser ampliada y pueda disminuir la cantidad de accidentes que transcurre en esa vía tan importante. Por eso, le hacemos un llamado a la alcaldía de Villahermosa, de La Romana, que se pongan de acuerdo, porque ahí en el mercado que nosotros le llamamos nuevo, que no es nuevo, porque Villahermosa todavía no tiene un mercado municipal, pues es lamentable de que ahí las llantas se ponchan, los neumáticos tienen problemas, en fin, hay un sinnúmero de problemas que si los ayuntamientos no se ponen de acuerdo, tanto también el tramo de la curva del Picapiedra es un caos. De hecho, nosotros le habíamos hecho un llamado al Ayuntamiento Municipal de Villahermosa para que organizara la venta de los buhoneros. Todavía, todavía es la hora que no se ha realizado ningún tipo de organización. Para cerrar ahí, la delincuencia en el municipio de Villahermosa, los atractos, el patrullado de la policía, ¿ha subido o ha bajado? Bien, la delincuencia, tú sabes que estamos ahora mismo en temporada navideña, eso hace de que la movilidad de los antisociales, en vista de que hay poco empleo, pues se dediquen muchos a estos hechos delictivos, ha aumentado. Ha aumentado y nosotros le hacemos un llamado a las autoridades policiales del Ministerio Público para que puedan hacer un trabajo efectivo en el municipio de Villahermosa, en los sectores vulnerables, para que enfrenten a la delincuencia y que por vía también de los comunitarios se pueda ir trabajando en ese sentido y disminuir lo que es los actos delincuenciales. Muchas gracias, su nombre. Eril Heroy.